¡Fast Ferry Ramón Lluy de Balearia! Salida a las 7.35 del puerto comercial, puerto Alcudia, Mallorca, Islas Baleares, España. Como pueden observar en este reloj. ¿Vale? Bien, esta salida, esta salida del Fast Ferry del barco Ramón Lluy desde las 7.35, que en teoría tenía que haber salido a las 7.30, pero no ha habido un cambio por los coches, claro, por el cargamento. Y ahora está saliendo. Ay, no sé si lo habéis podido escuchar, pero han dicho soltando popa y soltando proa. Ahora está haciendo marcha atrás. Popa, larga, proa, ha dicho. ¿Ahora se está alejando? Vought Ramón Lluy of Balearia, Port Alcudia, Spain. Amén. 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 Ahí como pueden escuchar, si podéis escucharlo, se están oyendo las cuatro turbinas que lleva este fast ferry, cuatro turbinas. Tiene una velocidad máxima de 32 nudos. Ahora este barco se está dirigiendo a Ciutadella, en Menorca, Baleares. Ahí está dando la vuelta de prueba. Ahí se están alejando los prácticos. Mira como da la vuelta. Ahí está dando la vuelta. Ahí. Esa es la punta del barco. ¿O lo está girando? Ahí se van los prácticos. La luz que se está moviendo. Por ahí. Ahí se están alejando. Esos son los que se mueven son los prácticos. Vaya maravilla de barco, en serio. Ya viajé en este barco y encantado. Os recomiendo viajar cuando no hay olas. Cuando no hay olas, es perfecto. Cuando hay olas, es mal asunto. Ahí se está alejando. Ahí se está alejando. Ahí se está邃, entonces. Ahí se está pere. Ahí se estábamos rechts. Ahí se está pere. Ahí se están alejando Ahí se están acercando los prácticos Ahí, como observan Ahora el barco está dando la vuelta, claro, porque tiene que rodear todo Mira, ahora para navegar por la noche os lo recomiendo Es encantador, no hay olas Depende de qué trayectos y zonas del mar Por ejemplo, hoy hace una brisa de menos de medio kilómetro por hora Mucho menos, la verdad Encantador el mar Ahí se están alejando Ahí se están alejando Ahí se ha alejado, es un barco maravilloso, la verdad Lo recomiendo porque es muy chido Lo que escuchan es el agua chocando contra las piedras Un ruido maravilloso Ahí se está alejando Port de Alcudia, Mallorca El barco que pueden observar ahí al fondo, que es un barco grande, se llama Tarik Ibn Sillat Que ha tenido un incendio en la bodega de carga Y lleva aquí por lo menos dos semanas o una Y muy grave, muy grave, muy grave, la verdad El 112 de Mallorca ha hecho un gran esfuerzo Y han trabajado mucho Como dije antes, el ruido que están escuchando son las olas chocando contra el mar Gracias a todos por mirar este video Y darle un like abajo Suscribiros y darle a la campanita Cuanto más mejor Y yo tengo otro canal que se llama Tano Amezcua T-A-N-O Separado A-M-E-Z Una que de Barcelona Que de Caca U-A Mirad este canal que también tiene muchos videos Gracias a todos por mirar este video No olvidéis, no os olvidéis de darle a la campanita y de suscribiros y de darle un like Hablarme Pronto pondré más videos de Ramón Llull Adiós a todos